Confirmado, el día 3 salen dos jóvenes de la ciudad de Cali, al parecer funcionarios de la alcaldía, hacia la zona del Huila, al desierto de la Tatacoa, con fines de descanso. Colocan la plataforma Google Maps para guiarse y esta los lleva por la zona del Palo, hacia Toribío y en ese trayecto son interceptados, al parecer, por un grupo al margen de la ley que pide un recurso como recompensa, pero gracias al accionar oportuno del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Policía, con la presión, estos son liberados y en este momento se encuentran ya en el seno de sus familias sanos y salvos. Creemos que es un hecho aislado, obedece a que tomaron una ruta en la que hay presencia de un grupo al margen de la ley y pues estos toman desprevenidamente a estos ciudadanos. No, 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 no hubo el pago del rescate, según confirmación de la familia, es más producto del accionar oportuno y efectivo, repito, de nuestra Fuerza Pública, conformada pues por la policía, el Ejército y la Fuerza Aérea. Sí, es grave, es grave, no podemos ocultar los hechos que son aislados, dos en un sitio denominado La Pedregosa, perdón, en el sitio denominado La Balastrera, en el municipio de Caloto, otros dos aparecen muertos en Miravalle, Corinto y los dos del día de ayer que departían en una comunidad La Quebradita y aparecen posteriormente muertos en cuatro postes del mismo municipio de Corinto. Hemos ya convocado para el día de mañana a las 10 de la mañana un consejo de seguridad en el que estaremos estableciendo los móviles de los asuntos pero también las estrategias para contrarrestar, así como lo hemos hecho en el caso de los dos ciudadanos de Cali, pues que se pueda contrarrestar lo que viene pasando en el departamento, especialmente en el norte.